Como dicen, 3, 2, 1, tiempo Go high, so high, meto patadas de Muay Thai Tú sabes que no tienes versos, por eso no tienes esfuerzos That's right, tienes la manera de beber, pero no el aguante de yo El Black Shock Norris existe y es Michael J. White Oye cabrón, mejor tú dime que no, que no tienes mi talento Mucho menos ni flow, solo que le gano yo les falto a los dos Digo a los dos, no te cuento, tú my bro Checa todo lo que yo te doy, como siempre decida el cabrón Porque todos dicen que eres buena, pero para men existe una mejor Que le pegue esta joseña que apuesto que bélico viene y reduce Déjate los golpes que yo tengo, te apuesto que es un un hombre Porque aterriza y te abduce El crack en Icarus, eso lo compuse Nos trajeron una bestia, pero de agua dulce Tú sabes que me la pelas, mani no entrena Yo te voy enseñando que tengo mi manera negra Que tú no refias cualquiera Porque solamente tus rimas las exageras Ella te dio una putiza, por eso no la cuentas Tú vienes a hacer freestyle y yo a soñar para afuera Te elegiste la de Red Bull, pero tú te la pusiste solita Porque la verdad no te la ganaste como yo me la gané Por eso me irrita Me dijiste que yo soy de agua dulce, soy de Veracruz pendejo Y vengo solita Y el trago amargo que te hago pasar hoy en día Nada te lo quita No tiene ni oraciones Y seguro que los jodemos dentro de los patrones Como de su tierra no van a ser los pinches campeones Si de esos donde vienen solo existen cuatro competidores De Red Bull le hablas, qué perra mamada Tengo fax en el teléfono de que tú no pasabas Y andas de verguero Al venir aquí, su paliacate es azul Y entró en Grove Street Tú sí sabes que soy, sabes que soy un cabrón Que yo siempre me paro fuerte, siempre he sido tu dios A mi Red Bull me lo dio, mi talento y mi hip hop A diferencia de ti, que te lo dio una inclusión Claro que sí, hablas de Red Bull Es mejor cierra la boca Yo no he estado en Red Bull Hago completo la nota En Red Bull la cagoca de una tras otra Eso pasa por los gallos, aceptar una gaviota Fíjate esta energía, oye manito vacía Porque yo sí que tengo esta alegría Estás como la gaviota cogida por peña todos los días Oye tú eres un perdedor Nunca has estado en Red Bull Y eso que practicas todos los días en su puta aplicación Tranquiles Tú no eres mi dios, no eres el rey del hip hop mexicano Por eso yo sé muy bien que hermano Te quieres poner con un estilo completo, yo sí te rebano Yo soy una gaviota Nota, anota, idiota Y ten cuidado cuando lanzas la peña y escondas la mano Y nada más se tiran a la burra Uy, se vieron bien malos Todos con la caray Pero qué clase de gusanos Y aprovechando que tú vienes desde Guanajuato Aquí le quitamos a pie el perro, esta es la tierra del zapato No es la tierra del zapato Pero todos sabemos que eso es cierto Y le tiraron mucho a Carey es porque ella es el equipo completo La metieron a Red Bull pero es culpa de la sociedad, eso por supuesto Porque hasta en el camión cuando se sube una mujer se danle su asiento Hey, a ver parece de verga, parece a ver que usted es tonto No te dejo necesidad pegarle dentro de este bombo Que solo a la mujer eres un tonto Si no hubieras dado lice en tu batalla, ganaba el tonto Yo se la cambio, solo leme los labios porque Belico sí que te lo coloca Como que empiezas tú, sí, pero a cerrar la boca No eres gaviota, eres de mecha corta Dos segundos de calor y en dos minutos no se explota No lo le gritas pero te juro que yo topo a estos brothers Apenas tienen 17 y tienen empaños menores Tú, de qué pinche verga hablas si eres de los perdedores De los güeyes que nada más clasifican cuando estamos de vacaciones ¡Echa el mono arriba! ¡Echa el mono arriba! ¡Uno, tres, tres, dos, uno, tiempo! No era necesario parar la batalla porque son rápidos mis pensamientos Así que te valga verga no eres caballero, tú no cederías tu asiento Tú me tiras de God Level y de Red Bull, nota lo siento Criticarme a mí va a ser lo más cerca que tú estés dentro de ese evento Hermano, en esta plaza está el mejor nivel puto mexicano Ustedes tienen putos porque ganan en otros estados Pero que te quede claro Tú sí ganas aquí, pero solo si no estamos ¡Eso, cuatro, 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 cuatro Tenemos una réplica de este lado Red Bull es el que patrocina El perro salado está en la casa Oye, oye, oye hermano Tenemos para esta batalla Esta réplica Tenemos dos versus dos ¿Dónde están los dos cobrados? Cuatro por cuatro Cuatro versus dos ¡Esta puta mano! ¡Tres, dos, uno! Les pasamos a la chica No bien vergas, maricas Ustedes nos representan dentro de la clica Les vamos a enseñar a hacer freestyle Carey, cuevas y black shoes No se entienden más que a tu familia No me entienden mi familia Con esta ramera Pues pa' mí su rap me suena de cualquiera Pa' los que recuerdan la masacre en la frontera El cuerpo de una mujer va a pisarles la costera La costera, pero qué procura Eso que tiene que ver soy de la costa Pero allá soy la más dura Así que a Chile tú me la sudas Tienes problemas con el físico Problemas con esta figura Tú no eres ni una figura Y ese es el único problema Que ni en tus pensamientos Ni en la cultura No tiene su familia Es lo que dice este cabrón Tú tampoco Si no, no estarías aquí buscando atención Yo salgo y leo eso solamente haciendo rimas Lo pongo en el pliancho Shaolin Mente china A mí tú me subestimas Estás en el callejón del beso De frente del hombre caníbal Que te atura en la costa Y me lo puedes tirar Que Veracruz y rifa Porque ella sabe nadar Nosotros somos del monte Ella al nivel del mar Si la mierda no flota Hoy va a aprender a nadar ¿Va a nadar y qué? Pero este no me apunta Me quiere tirar Pero no es lo que resulta Padre verga Y lo que quieras puta Pero yo te rifo más Que todas las mujeres de aquí juntas Si rifas entonces ¿Por qué te empiezas a trabar? ¿Por qué te tiemblan las manos Y lo empiezas a hacer mal? Fui al callejón del beso con ella Y le cosí los besos Para poder besarla Y ya no lo pudo contar Se trabó Cuatro partos como coro Es el colmo Hermano estoy improvisando Y claro que lo rompo ¿Qué me cuentas tonto? La buena mierda frota Y por eso en el ascenso Estás en el fondo No importa Yo no perdí el ascenso Esa es la diferencia ¿Qué es la mejor? En todas las competencias Ya salió la suqui Ya salió la mena No es que tenía talento Es que no había competencia Pero yo tengo la esencia Y la fragancia Sin grosería Yo te mato con elegancia Puedo largarme un año de aquí Pero sigues hablando de mí Tú me das la importancia No te da relevancia Porque ni la tenías Pero porque es el rival Por eso le tira a esta niña De la buena mierda Es lo que le tira Enseguida no flota Pero mi buena mierda Se hizo salvavidas Votos en 3, 2, 1 ¡Agrifo! ¡Agrifo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Viva por la terza de México! ¡Vanta Roca! ¡Vamos! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Gracias por ver el video.